Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si quieres que tu país esté en uno de los primeros de los medalleros juegos olímpicos parís 2024 dale like a este video y suscríbete a este canal así va la tabla de medalleros de parís 2024 hoy martes 30 de julio de este año 2024 antes de dar el medallero ustedes saben que yo he estado felicitando a los países de latinoamérica en este caso quiero felicitar a guatemala que se encuentra en el puesto 31 ya que ganó su primera medalla de bronce felicidades arranquemos japón en el puesto número 1 con 7 de oro 2 de plata 4 de bronce con un total de 13 china en el puesto número 2 con 6 de oro 6 de plata 2 de bronce con un total de 14 francia en el puesto número 3 con 5 de oro 8 de plata 4 de bronce con un total de 17 australia en el puesto número 4 con 5 de oro 4 de bronce con un total de 9 Corea del Sur en el puesto número 5 con 5 de oro, 3 de plata, 3 de bronce con un total de 11 Estados Unidos en el puesto número 6 con 3 de oro, 8 de plata, 9 de bronce con un total de 20 Gran Bretaña en el puesto número 7 con 3 de oro, 5 de plata, 3 de bronce con un total de 11 Italia en el puesto número 8 con 2 de oro, 3 de plata, 3 de bronce con un total de 8 Canadá en el puesto número 9 con 2 de oro, 1 de plata, 2 de bronce con un total de 5 Hong Kong en el puesto número 10 con 2 de oro, 1 de bronce con un total de 3 Y así sucesivamente amigos noticias, felicitamos a todos estos países Quiero felicitar también a Brasil, a España, México y a Guatemala, Italia por dar todo en estos juegos para el 2024 Nos vemos hasta en el próximo video